Música Bierra Ochoa, la plataforma contra la expulsión social y por los derechos sociales, cumple este 12 de agosto 25 años. Bierra Ochoa, podríamos decir que surgió fruto de un desalojo que se produjo en la calle Valentín de Bierra Ochoa, aquí de Baracaldo, durante la época del alcalde Carlos Pera, y en ese local había grupos de distintas asesoridades, había ecologistas, había insumisos, había la antigua comisión de fiestas de Baracaldo, también estaba la Sirica y Ratia, grupos de apoyo de Luzquera como Chepare, bueno, éramos un montón de gente, de grupos, que usábamos ese local. Bueno, el inefable Carlos Pera, con su prepotencia que tenía en aquella época, y supongo que la siguen manteniendo, pues lo desalojó el local. Después de unos intentos de intentar recuperarlo, no hubo manera, solo encontramos la prepotencia por parte de la alcaldía, y al final, el 12 de agosto, como hemos comentado al principio, fuimos desalojados ya definitivamente. Bueno, de ahí empezó lo que se llama el colectivo Berrio Choac, y bueno, seguimos en un primer momento un poco buscando local y denunciando la política cultural del ayuntamiento, y la política social que tenía con los grupos del pueblo, hasta que eso, bueno, cristalizó en una manifestación y en una ocupación en la calle, en el barrio de Bagacha, y se ocupamos y era la casa que la llamamos, la bautizamos Berrechea. Ahí esa casa se usó de vivienda por casi una decena de personas, y la otra parte fue dedicada a aspectos culturales, sociales y tal, ¿no? Bueno, después de eso, también, el 18 de agosto del 97 fuimos desalojados, la casa esta la ocupamos en el 94, tres años más tarde fuimos desalojados, por la Archaña, y bueno, y a partir de ahí, pues, el grupo se constituyó ya lo que es una coordinadora contra la exclusión y la pobreza, y a favor de los derechos sociales, y bueno, y hasta hoy hemos estado en estos 25 años con nuestra pelea por los derechos sociales, contra los gastos militares, contra las agresiones sexistas, y bueno, siempre decimos, ¿no?, llevamos 25 años y todavía lo que nos queda. Lo hemos hecho aquí detrás, tenemos a la Chonda Escaberry, que es en la Chonda que participamos, que la dinamiza el grupo antimilitaista de Sertu de Baracaldo, y bueno, y como este año, en las fiestas vamos a estar aquí, vamos a intentar darle un carácter especial, y también, pues, para este año pretendemos editar un libro gráfico con fotos de estos 25 años, y también ahora estamos editando un vídeo que también intentaremos presentar en septiembre, también un poco con la historia de estos 25 años del colectivo. Con el tema del problema de la vivienda, se pasó a un nuevo campo de trabajo, y esto fue la lucha contra el paro, la precariedad, la pobreza y la exclusión. Esto se ha cristalizado, como comentaba el compañero, en una oficina alternativa de información y derechos sociales, que pretende ser desde el principio, y queremos que también es ahora, un sitio, un espacio de encuentro, donde escuchar a las familias que ven vulnerados sus derechos sociales. Esta oficina abrió sus puertas del lunes 17 de noviembre del año 97, y ya desde hace 20 años se trata de construir y de dar respuestas colectivas a los problemas que siguen demandando y que tenemos en este municipio. La compañera va a comentar cómo se encuentra la oficina en este momento. Hola, buenas. Queremos recordar que a partir de septiembre se vuelve a abrir la oficina de información alternativa, vamos a cambiar de local, y será en la calle San Antonio, número 8, que está justo detrás de Correos. Bueno, por la oficina llevan ya pasadas durante estos años más de 10.000 personas, cada año, por desgracia, el número de personas que vienen a informarse sigue aumentando, las problemáticas son muy diferentes, pero bueno, todas van alrededor de la pobreza del municipio, sobre todo empleos precarios y una falta de información muy importante con respecto a las ayudas sociales que se pueden solicitar y a las que tendrían derecho. Mañana tendremos, como lo que estáis venido haciendo en los últimos años, que tiene mucho éxito, el aquelarre internacionalista intercultural, a las 12 de la noche en el recinto de Choznas. También tendremos una exposición denunciando las agresiones machistas, un acto contra el militarismo y la reducción, la merma de los derechos civiles, y, como no, protestas contra los recortes y la precarización social que sobrevivimos en este municipio, que, como ya conocemos, ya no es fabril, sino que es exfabril, Esquerricasco. ¡Gracias!